¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo aquí estoy súper bien y preparada para que aprendamos nuevamente algo de lenguaje. ¿Sí? ¿Están preparados ustedes? ¡Vamos! ¿Se acuerdan que en la clase pasada aprendimos a leer pictogramas? Y en clases anteriores aprendimos algunas vocales. La A de astronauta, la E de escalera y hoy aprenderemos la vocal que sigue, que es la vocal. ¡Sí! ¡Muy bien! Aprendimos ya la A de astronauta. ¿Me puedes decir tú una palabra que comience con A que no sea astronauta? ¡Muy bien! ¿Y ahora me podrás decir una palabra que comience con E como escalera? ¡Muy bien! Hoy aprenderemos palabras que comiencen con la vocal I, como por ejemplo, incendio. Miren, aquí tenemos la I mayúscula que nos sirve para escribir los nombres y la I minúscula que tiene un sombrerito que es un punto. Y con estas letras podemos escribir iglesia, izquierda, porque esa flechita está señalando hacia el lado izquierdo, Italia. Esta es la bandera de un país que se llama Italia. ¡Invisible! ¡Isla! ¿Qué otras palabras podrás decir con la vocal I? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora los voy a invitar a jugar. ¿Están preparados? Juguemos a adivinar. ¿Qué vamos a adivinar? Vamos a adivinar unas cosas que comienzan con I. Puede ser un objeto, una palabra, un concepto, distintas cosas. Yo te voy a dar unas pistas y tú debes adivinar qué es. Solo te puedo decir que todas comienzan con la vocal I. ¿Estás preparado? ¡Vamos! Descubre la imagen. La primera pista dice lo usan los doctores y enfermeras. ¿Qué será? ¿Un delantal? No, delantal no comienza con I. ¿Qué puede ser? Dentro tiene un líquido que lo traspasa al cuerpo. ¿Un jarabe? ¿De los que nos da la mamá para la tos? ¿Jarabe comienza con I? No. Lo usan los doctores y la enfermera. Tiene un líquido que lo traspasa al cuerpo. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Tiene forma de cilindro con una punta larga. ¡Ah! Ya sé lo que es. Ustedes saben. Te voy a leer la última pista. A los niños se las ponen para que no se enfermen. Veamos qué es. Inyección. Muy bien. Muy bien. Inyección. Comienza con I. Vamos a la siguiente. ¿Podrás descubrirla? Escucha las pistas. Están construidos de hielo. Los habitan los esquimales. Son de color blanco. Su forma se parece a la caparazón de una tortuga. Y la última pista comienza con I. ¿Sabes lo que es? Esta está muy fácil. Veamos. Iglú. Muy bien. Vamos a la siguiente. Es una estación del año. En esta estación utilizamos ropa muy abrigada. En esta estación los árboles se quedan sin ninguna hoja. Y en esta estación hace mucho frío y los papás nos hacen abrigarnos. Es la única estación del año que comienza con I. ¿Sabes cuál es? Piensa, piensa, piensa. Conecta tus neuronas. ¿Cuál será? Bien. Bien. Invierno. Muy bien. Vamos a la siguiente. Uy, esta es un poco más difícil. La primera pista dice así. La encontramos en oficinas y colegios. También hay en algunas casas. Se conecta a un computador para que funcione. ¿Qué será? ¿Qué será? Usa hojas de papel y tinta. ¿Ya sabes lo que es? Yo creo que algunos ya lo saben. Reproduce en una hoja lo que se ve en el computador. A lo mejor no sabes cómo se llama. Empieza con I. Se llama, se llama, se llama impresora. Muy bien. Te felicito. Hiciste muy bien el juego. Ahora llegó la hora de trabajar y seguir jugando pero ahora con nuestro libro. Vamos a trabajar en la página 100 de nuestro libro trazos y letras. Si no tienes el libro puedes hacerlo en una hoja blanca. Primero vamos a observar. En nuestra página del libro tenemos las cuatro formas en que se pueden escribir la letra I. Mayúsculas para escribir nombres y minúsculas para escribir otras cosas. Esta de aquí es la I imprenta y esta de acá la que usamos para escribir de forma ligada. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar lápices de colores. Si tienes lápices escrito lo puedes utilizar en esta tarea. Vamos a hacer puntitos para pintar las I que tenemos en esta página. Luego con tu lápiz mina vas a encerrar solo los objetos que comienzan con la vocal I. Tenemos iglú, iguana, isla, incendio, jugo, estrella, imán. Vas a pensar cuál de estas palabras comienza con la vocal I y la vas a encerrar con una línea. Muy bien. La siguiente tarea que vamos a hacer hoy también es súper entretenida pero tienes que ser un poco más cuidadoso porque vamos a usar las tijeras. Le vas a pedir al papá o a la mamá si tienen por ahí en algún lugar diario o revistas. Vas a observar sus páginas y vas a recortar todas las letras I que encuentres. Y luego con tu pegamento las vas a pegar sobre el iglú. ¿Sí? Vas a llenar el iglú con letras I. Muy bien. Luego vas a observar este esquimal que parece que va saliendo de su iglú arrastrando un trineo y vas a pintar las cosas que van sobre su trineo pero que comienzan con la vocal I. Lleva un pingüino, lleva un indio y lleva un imán. ¿Cuál de estas cosas deberás pintar? Piensa, piensa, piensa. Si te animas puedes pedirle ayuda a tu papá o a tu mamá para escribir tu nombre en las páginas que hoy trabajamos. ¿Sí? ¿Fácil o difícil la tarea? Yo encuentro que estaba súper fácil. Además que tú estás muy grande. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos la vocal I, la mayúscula y la minúscula. ¿Para qué nos sirve? Para que empecemos a leer, a conocer el sonido de las letras, a unirlas y así poder leer diferentes palabras. Te mando un beso grande. Cuídate mucho, abrígate porque ya está haciendo mucho frío porque se acerca el invierno y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Chao!